Todos, todos conocemos estos zacates, pues ahora una tienda departamental lo vende en casi 300 pesos, así como lo escucha. Según su portal en internet, la esponja corporal de lufa se puede usar con o sin jabón. Se debe humedecer y aplicar un suave masaje realizando movimientos circulares. Promete dejar la piel suave y lisa, pero como ve, lo que costaba 30 pesos ahora cuesta 300.